¿Cuál es la bolsa? Si quieren, ya están. ¿Qué es la bolsa? ¿Mi cebolla? ¿Cuánto? ¿12? ¿3? ¿Vamos? Oye, ¿no sabes dónde puedo conseguir? ¿Estás molido? ¿Estás molido? Creo que acá en la entrada. ¿Cuál es la bolsa? Mami, vemos si tienen pa' muy rico. ¿Presos sí? ¿Y hay fresos? Hasta allá están. Hasta allá hay fresas, a ver. ¿Dónde? Hasta allá. ¿O qué es la uva? Tenemos las 50, 80, 6. ¿Cuál es la de 50? ¿Qué? No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.